¡Guarda, guarda! ¡No, no, no! ¡El G! ¡El G! ¡Todo picante, boludo! ¡Tengo arrow en 10! ¡No tengo ganada! ¡Cinco segundos! ¡Tirala acá! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡No! ¡Es una wea! ¡Sos un boludo! ¡Te estoy diciendo, boludo! ¡Pero tenía arrow en 10! ¡Pero te estoy diciendo que no! ¡No! ¡La concha de verdad ahora me pego en el micrófono! ¡Ay, Dios!